En un recorrido realizado por el Mercado Israel Levite, las autoridades edilicias de Managua informaron que en los ocho mercados de Managua se realizaron la quinta jornada de desinfección y desratización, brindando mayor confianza a los consumidores. Aquí en el Mercado Israel Levite tenemos más de 1.150 tramos, por lo tanto hay una comunicación con los comerciantes, hay una cooperación de parte de ellos y el trabajo articulado nos da el éxito de los esfuerzos que nosotros impulsamos como alcaldía en cada uno de ellos. Estamos trabajando con la desinfestación, la funigación contra el zancudo, las cuestiones para las ratas, ¿verdad? Y nosotros aquí en el Mercado, ¿verdad? Estamos bien organizados, ¿verdad? Tanto la vigilancia para que el comerciante venga, los precios están tirándose por la ventana, como decimos los nicaragüenses, ¿verdad? Debido a estas acciones, más las bajas en los granos básicos y vegetales, los comerciantes han visto aumento en sus ventas. Ha habido mejoría, ha habido bastante producción, como de la naranja, el limón, la pitaya, no nos quejamos de la voluntad de Dios, y la papa bajó, la papa está entre 10 y 12 cordobas la libra, la cebolla en 15 cordobas la libra, el tomate bajó, la chiltoma bajó, entonces hay bastante producción ahorita. En los lugares donde mejor se compra, a buen precio, hay promociones permanentes en los mercados, y sobre todo la atención esmerada de los comerciantes, el precio que se haya en los mercados no lo van a llegar en ningún otro lugar. La alcaldesa expresó que los operarios de la comuna realizan obra de remodelación en los ocho mercados de Managua, con inversiones de más de 7 millones de cordobas. Tania Sirias, TV Noticias.